El Trabzons por Kulubu es un club de fútbol de Turquía que juega en la Superliga de Turquía. Tiene su sede en la ciudad de Trabzon, en la antigua Trevisonda, situada en la costa del Mar Negro. Después de los tres clubes de Estambul, el Galatasaray, el Fenerbahce y el Besiktas, el Trabzons por y el Bursas por son los únicos clubes en haber ganado el título turco, ocupando por méritos propios un lugar entre los equipos de fútbol más importantes de Turquía. Disputa sus partidos como local en Lesenolgun Stadium con capacidad para 41.500 espectadores, un estadio moderno de reciente construcción. El Trabzons por fue fundado en 1967, tras la fusión de dos clubes locales. Los apodos de Trabzons por son Bordo Mabililer, los Bordo Celestes, los colores de su uniforme, y Cara Deniz Firtinasi, la Tormenta del Mar Negro. Los colores del club se eligieron en sencillo homenaje al famoso e histórico club inglés Aston Villa. Nos remontamos a la historia. En 1967, los equipos de Dmanoka, Dmanwuku, Martspor y Cara Deniz Guku se reunieron para establecer el Trabzonspor para jugar en la segunda división de Turquía. La época más gloriosa del Trabzonspor fue entre 1976 y 1984, donde lograron hacerse con los seis títulos de la liga turca que hasta ahora tienen. También cuenta en su haber con ocho copas turcas logradas entre 1977 y 2010. El Trabzonspor cuenta con una amplia trayectoria de participación en competiciones europeas. Su mejor logro fue pasar tres veces la fase de grupos de la Europa League y plantarse en las rondas eliminatorias en las temporadas 2011-12, 2013-14 y 2014-15. Hay tres memoriales en Trabzons, que homenajean la historia del club. Dos de ellos están en el centro de la ciudad, el otro está en el distrito de Surmene. Uno de ellos está situado a casi 200 metros del estadio. El otro, es el del Trabzonspor Park, inaugurado en 2010, con el lema Los que murieron por causa de un amor, y hay un monumento en su interior. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias por ver el vídeo.